Así es Juan Carlos, muy buen día para ti y para todos nuestros usuarios y usuarios que nos sintonizan hasta ahora por Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en la sala Manuela Sáenz del Teatro Bolívar, porque en este momento se está generando importante información. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Zamora 200 y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Adelante. Muy buenos días, con la más profunda felicitación al pueblo bueno, al pueblo de paz, a nuestro pueblo de Venezuela, que ayer dio una nueva demostración al mundo entero de cómo se ejerce de manera plena la democracia. Una democracia que nos hace cada vez más libres, al contrario de lo que uno permanentemente recibe, que proviene de la administración de Donald Trump, que señala que ellos esperan unas elecciones donde gane la oposición. Ahí es cuando ellos dirían, no, ahí sí reconoceríamos el resultado. Esas serían unas elecciones que nos harían más esclavos. Estas elecciones que vive Venezuela en respeto profundo de su independencia, de su soberanía, de su constitución, de sus leyes, nos hace cada vez más libres. Entonces, queremos felicitar al pueblo todo, a quien votó por la fuerza de la revolución bolivariana y a quienes votaron por la oposición venezolana en un ejercicio pleno de democracia verdadera. Queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral, que cada día da más muestras de perfeccionamiento de un sistema que es perfecto. Cosa que no es nada sencilla. Pero, si revisamos los tiempos de votación del día de ayer, el porcentaje de máquinas que tuvo algún tipo de desperfecto, y la sabiduría, la tenacidad, y el desempeño que tuvo ayer todos los funcionarios del Poder Electoral, junto a sus cinco rectores, no solamente tenemos que felicitarlos, sino también que maravillarnos, porque no existe en el mundo un sistema electoral como el venezolano, que ayer, a las 10 de la noche, ya había transmitido el 97% de las actas de votación. Y no solamente había transmitido el 97% de las actas de votación, sino que ya se tenían 328 resultados con tendencia irreversible. Más del 90% del total de las alcaldías. Y al día de hoy, ya se tiene el 335 resultados. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. En la mayor parte de los países, cuando se da un resultado, se da un boletín parcial del 5, 10, 15% de los votos. Y son los medios de comunicación, a través de sus encuestas a boca de urna, quienes definen el ganador o el perdedor. Ni que decir tiene el ejemplo dantesco del Tribunal Superior Electoral de Honduras, que pura y simplemente ha perpetrado, o está perpetrando, porque es un golpe de Estado, en evolución. A hoy, dos semanas después de las elecciones de Honduras, que nada más tenían que dar un resultado, un número. Todavía no sabemos quién resultó electo presidente de la República de Honduras. En cambio, el sistema electoral venezolano, ayer a las 10 de la noche, ya había dado 328 resultados. Y hoy, a las 9 de la mañana, ya se había dado la totalización de 335 resultados, exceptuando uno o dos municipios que, en razón de las distancias de lluvias que tuvimos el día de ayer, no ha podido transmitirse la totalización. Queremos hablarle al país de lo que significa la mayor victoria que haya recibido una fuerza política en la historia de Venezuela. Primera lámina. La mayor victoria que haya recibido ninguna fuerza política en Venezuela, en toda la historia republicana, desde 1830 hasta este año 2017. Nunca antes, una fuerza política, en este caso, la fuerza de la Revolución Venezolana, que acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro, había obtenido una victoria de esta naturaleza. La participación, porque hemos visto ya, por supuesto, algunos titulares en algunos medios de comunicación de la derecha nacional y mundial, quejándose de la participación. A pesar del llamado boicot electoral, a pesar del mimetismo y el salamandrerismo con la que se manejó la oposición venezolana, que de manera camaleónica señalaron, otra vez engañando a sus militantes, otra vez engañando a su militancia, señalaron que no iban a participar, pero cuando uno revisa los nombres de los más de 1500 candidatos que participaron por parte de la oposición, uno se da cuenta que son, la mayoría de ellos, militantes de Primera Justicia, militantes de Acción Democrática, militantes de Voluntad Popular y militantes de Un Nuevo Tiempo, que se inscribieron, sobre todo en aquellos estados donde la oposición ganó las gobernaciones el 15 de octubre de 2017, me refiero a Táchira, a Mérida, a Anzuategui y a Nueva Esparta, se inscribieron con tarjetas prestadas porque los jefazos de ADE, de Voluntad Popular y de Primera Justicia recibieron la orden del norte de que no podían participar en las elecciones municipales. Pero si usted revisa los nombres de los candidatos, de COPEI, del MAS, algunos candidatos de Avanzada Progresista y algunos candidatos de Un Nuevo Tiempo, pues militan en estos partidos de la extinta MUT. Primera conclusión, participaron. Más de 72 partidos políticos recibieron votos en la elección del día de ayer, repito, más de 72 partidos políticos, distintos por supuesto al Partido Socialista Unido de Venezuela y a los partidos del gran polo patriótico e incluso partidos de la Revolución que participaron de manera autónoma en estas elecciones. La participación, a pesar del boicot, a pesar del llamado a la extensión, la primera derrotada fue el llamado a la extensión que hiciera la extinta MUT. 9.281.257 votos, una participación de 47,36%, que es una participación muy buena para los niveles de participación en elecciones municipales. Recordemos que cuando ellos habían hecho un llamado similar en el año 2005, en la parlamentaria del 2005, participó el 23% de la población. Ellos estaban buscando algo así, algo parecido, para volver a instalar toda su patraña internacional de que la democracia venezolana, etcétera, etcétera, de debilidades en la democracia venezolana, etcétera, etcétera. Pues no, el pueblo les volvió a dar una elección. A mí no me han pedido consejos, ni yo estoy aquí para darles consejos a la oposición venezolana. Por mí que se sigan equivocando. Pero me voy a permitir decirles, ustedes tienen que revisarse. ¿Algo tienen que revisar? ¿Algo tienen que preguntarse acerca de si les sigue conveniendo ser la callos de Donald Trump? Tienen que preguntárselo y tienen que respondérselo. Tienen que preguntarse si la violencia, en toda su forma, desde la violencia física, quemar personas vivas, hasta el escrache o los insultos por Twitter, les está dando buenos resultados y buenos réditos electorales. Tienen que preguntarse si solicitar, pedir, exigir, arrodillarse para que el pueblo de Venezuela reciba sanciones económicas, para que haya bloqueo, para adquisición de medicamentos, de alimentos, de insumos para la industria, a ustedes les está dando buenos resultados. Tienen que preguntarse si llamar a boicot electorales o llamar a participar en unas elecciones sí y en otras elecciones no, les está dando buenos réditos electorales. Tienen que preguntarse si la ambivalencia que tienen respecto al diálogo, que diálogo sí, diálogo no, a veces sí, a veces no, a veces me escondo, a veces me muestro y siempre miento respecto a lo que se discute, en esas mesas de diálogo les está dando buenos resultados. Parece que no. Ya vamos a ver una lámina al respecto. Una participación del 47,36%. Antes de ponerse a hablar mal de Venezuela, otros países junto con sus cigüí de aquí, véanse su propia cara. Esta lámina ya la mostramos con motivo de las elecciones de gobernadores. El señor Perrito Faldero de Perú, como él mismo se autodenominó, 21% de los votos. El señor presidente de Panamá, Juan Valera, que tanto habla mal de Venezuela, que tanto ataca y agrede al pueblo de Venezuela, 39%. El señor Juan Manuel Santos, 25% de los votos. El señor Enrique Peña Nieto, 38% de los votos. El señor Michel Temer, 0 votos, porque es una dictadura, fue un golpe de Estado. El señor Mauricio Macri, 34%. Y el señor Donald Trump, 44%. Es decir, que en Venezuela, para elegir alcaldes y alcaldesas, vota más gente de la gente que vota para elegir al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En Venezuela, para elegir alcaldesas y alcaldes, vota más gente, vota el doble de la gente que eligió a Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. En Venezuela, para elegir alcaldesas y alcaldes, vota casi el triple de gente de la que vota para elegir al señor Perrito Faldero de Perú, presidente de Perú, antes de ponerse a hablar de Venezuela, véanse su propia espalda, tienen más cara que espalda. Pero ejemplos más recientes. El Parlamento Europeo, que sanciona a Venezuela porque Venezuela tiene un ejercicio pleno de su democracia, ha hecho 24 elecciones. Cualquiera podría decir, bueno, pero no será que el pueblo de Venezuela se agota, se agotó, porque participó en elecciones el 30 de julio del 2017, votaron más de 8 millones de personas. Participó, y me refiero al pueblo todo, al pueblo chavista, la inmensa mayoría, y al pueblo opositor. En las elecciones de gobernador del 15 de octubre de 2017, y votaron 12 millones de personas, vayan sumando, son 20 millones de personas hasta esa elección, 20 millones de votantes. Y participó en la elección de escogencia de alcaldesas y alcaldes, y votaron 9 millones 200 mil personas. Son 29.3 millones de votantes en 140 días. Búsquenme un ejemplo en un país del mundo que tenga ese nivel de riqueza cualitativa y cuantitativa en participación electoral. Búsquenmelo, muéstrenmelo. Porque el Parlamento Europeo, que se la pasa hablando mal de Venezuela, la última participación fue de 43% para escoger el Parlamento Europeo en el año 2015, 2014, perdón. Es decir, 5 puntos por debajo de la participación ayer para escoger alcaldes y alcaldesas. Y la elección anterior, la participación fue un ruinoso 22%. Parlamento Europeo, antes de estar hablando mal de Venezuela, véase su propia espalda. El plebiscito de la paz en Colombia participó del 37%. En el 2016. Y en la reciente elección presidencial en Chile, participó el 46% en Venezuela para escoger alcaldes y alcaldesas, vota más gente de la gente que vota en Chile para escoger al presidente de la República. Esos son los números. Esa es la verdad. La más grande victoria en la historia política de Venezuela. Obtuvimos el 71% de los votos totales. Obtuvimos 308 alcaldías, 92% del total de las alcaldías. La oposición, sumada, sumada a todas, aquí no estamos diciendo que si COPEI, que si Alianza Avanzada Progresista, un nuevo tiempo, no. Sumándolas todas, las alcaldías de la oposición, son 7. Sumándolas todas, 7. Y otros, que no se pueden identificar si son de la fuerza de la revolución o de la oposición, 2. El 92% de las alcaldías. Pero no solo eso. Ganamos en los municipios donde se concentra el 93% de los votantes del país. Tienen que revisarse. Cuando Chávez hablaba de polvo cósmico, creo que estaba prediciendo lo que iba a ocurrir. Miren el mapa. Ahí están las 7 alcaldías que ganó la derecha venezolana. Esto que se ve que son territorios, bueno, en efecto, este es el Alto Orinoco, un territorio muy bello, pero bastante despoblado. Y esto es la población del municipio del Callao, en Bolívar. De resto, así se pintó el mapa. Recuerdan el que les mostramos de las gobernaciones. Así está pintado el mapa. De las 24 capitales en disputa, ganamos 22, incluida Caracas, Maracaibo, Barcelona, Puerto la Cruz, Barquisimeto, Maracay, Valencia, San Felipe, Eres, o sea Ciudad Bolívar, Caroní, o sea Puerto Ordaz, Cumaná, el llamado Corredor Electoral de Venezuela, quizás es un término que no manejan algunas personas, el Corredor Electoral es donde se concentra, son los 9 estados del país, donde se concentra el 75% de la votación en Venezuela. Todos los ganamos, exceptuando San Cristóbal, que lo ganó la oposición. Todos los demás, Puerto la Cruz, Barcelona, Cumaná, Ciudad Bolívar, Caracas, Guarenas, Guatires, Los Teques, Municipio Sucre, de Miranda, Distrito Capital, Maracay, Valencia, San Felipe, Barquisimeto, Coro, Punto Fijo, Maracaibo. Y para usted de contar. La más grande victoria en la historia de Venezuela, 70% del total de votos, 6.517.606 votos para la Revolución Venezolana, votos para el presidente Nicolás Maduro. La oposición sumada a la oposición, 2.749.000. 70% a 29%. Esta lámina refleja la evolución positiva que ha tenido la Revolución Venezolana en elecciones para escoger alcaldes y alcaldesas. En el 2000 ganamos 80 alcaldías. En el 2004, después de un descalabro jamás como el que recibieron ayer, o los que han recibido en los últimos 140 días, pero con un descalabro parecido, después de que Chávez les ganara el referendo que resultó confirmatorio de su mandato, ganamos 270 alcaldías en las elecciones que se dieron en octubre del año 2004. En el 2008, 272. En el 2013, ganamos 255. Y ayer, el pueblo de Venezuela cedió 308 alcaldías para trabajar junto al presidente Nicolás Maduro en la construcción del futuro que se merece las venezolanas y los venezolanos, en resolver los problemas relacionados con la cotidianidad del habitante de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, en casi todas las ciudades y en casi todos los espacios donde ellos protagonizaron Guarimba Severa, el pueblo dijo, no, ya, no te vistas que no vas. Por eso les ganamos en Barquisimeto, por eso les ganamos en casi todos los municipios de Táchira, de 29 municipios, ganamos en 23 en el Estado Táchira. Y Mérida, la ciudad, no se la ganamos, pero quedamos ahí pegados. En donde intentaron violencia, como Ciudad Bolívar, como Puerto Ardás, ganó la revolución. Se la pasan diciendo, no con el tono despectivo que siempre usan porque ellos saben muchísimo, saben tanto que saben a derrota. No, el chavismo es un fenómeno rural porque en las grandes ciudades ganamos nosotros, los blanquitos, los ricos, ganamos en las grandes ciudades, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Puerto Ardás, Barcelona, Puerto La Cruz, Mariño de Nueva Esparta, Barinas, Barinitas, Valera, que la recuperamos para la revolución, San Felipe, San Juan de los Morros, que la recuperamos para la revolución, San Fernando de Apure, no les digo que de las 24 capitales ganamos 22. Yo no estoy aquí para darle consejos a la oposición venezolana, por mí síganse equivocando, pero en aras de la necesidad que tiene la democracia venezolana de un contendiente, de una oposición decente que mire más al país y menos a quienes le pichan un millón de dólares, ¿cómo es posible que salen el nuevo GERAL hace tres días, hace cuatro días, que le dieron a la oposición venezolana un millón de dólares para que negociaran y participaran en el diálogo con el gobierno? Por cierto, esos reales se perdieron. Dos cosas sobre esos reales. Uno, se perdieron. Si ustedes vieran el nivel que presentan esos supuestos dialogantes y negociadores de la oposición en las mesas de diálogo. Y en segundo lugar, hay que preguntarse a quienes le dieron esos reales y que hizo esa persona con esos reales o esas personas o esa pareja de personas. Pero con el mayor desparpajo de la oposición venezolana a estas alturas todavía no ha explicado si esa noticia que aparece en el nuevo GERAL es real o no. Porque además el nuevo GERAL se expresa de manera despectiva hacia la oposición venezolana y dice lo que estoy diciendo yo, que esos reales se perdieron. Tendrían que revisar porque el descalabro es brutal, miren. Ellos ganaron las elecciones parlamentarias del año 2015 con la hidalguía que caracteriza a los chavistas y a los revolucionarios del presidente Nicolás Maduro en el acto reconoció la victoria. No solamente lo reconoció, porque ahorita se la pasan hablando que si la Asamblea Nacional, que si el desacato, etc. Pero no dicen nada de que el presidente reconoció el resultado y estaba 10 días después presentando su informe ante esa Asamblea Nacional que ese mismo día su presidente Ramos Alup señaló que iban a derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Eso fue lo que dijeron. Miren, ganaron, nos ganaron, está bien. En el 2015, 56% a 43%. Estoy utilizando porcentaje porque las participaciones son diferentes según el tipo de elección. En cambio, el porcentaje sí puede comparar el nivel de las fuerzas. 56% en la oposición, 43% nosotros en la parlamentaria. En la Asamblea Nacional constituyente, ellos sacaron cero porque tienen una compulsión profundamente antidemocrática a no participar en los eventos electorales donde sospechan que pueden perder. Uno no puede estar en una democracia donde solamente participas y reconoces los resultados de las elecciones en las que ganas. Eso no es democracia, eso es otra cosa. Prepotencia, narcisismo, pero democracia no es. No participaron, sacaron cero, está bien. En la de gobernadores del 2017, mira, se invirtió, se invirtió la tendencia. Ellos nos ganaron 56 a 43, la parlamentaria, y el 15 de octubre les ganamos 54 a 45, le sacamos 9 puntos de diferencia en el voto nacional. y ayer la más grande victoria que haya conocido la historia de Venezuela en elección alguna. Le sacamos el 70% de los votos y ellos sacaron 29, 41 puntos de diferencia. Dejame ponerle la mira rapidito. Sigamos. Que si, que el que ganó en el Estado Zulia, Guanipa, este guarimbero violento, grosero, prepotente, que sabía que estaba participando en las elecciones del 15 de octubre bajo las reglas que impuso la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente como reza en la Constitución, que esa es otra cosa, no me han pedido un consejo, pero yo les recomendaría a los sesudos abogados de la oposición venezolana que se lean la Constitución. En su artículo 347, 348, 349, yo soy psiquiatra y me la leo de vez en cuando y se entiende. Hasta los psiquiatras podemos entender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No la van a poder entender estos abogados que hicieron curso de dos semanas en Harvard. Tienen que entenderla. No es tan difícil. En base a lo que aquí dice, la Asamblea Nacional Constituyente convocó elecciones de gobernadores. Por tanto, los gobernadores tenían que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. De el mismo modo que lo hizo el Poder Ejecutivo, el Presidente Maduro, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Moral. Así los gobernadores. No, yo no me juramento porque yo soy guarimbero, yo soy de Primera Justicia, yo soy miembro de la Supremacía Blanca. Ah, no te juramentas. Bueno, se repiten las elecciones y listo. Mira esto. Como una curiosidad electoral interesante. El guarimbero sacó 691.547 votos según el boletín del CNE. Omar Prieto no solamente le ganó a Manuel Rosales, a quien felicitamos por cierto, porque fue valiente junto a Henry Falcón, fueron valientes junto al partido Copay, pero además digo algo más. Todo lo que ha pasado desde la violencia que protagonizó principalmente Primera Justicia y Voluntad Popular hasta hoy significa la desaparición, la extinción del partido Primera Justicia y del partido Voluntad Popular y la reaparición, la resurrección, el resucitamiento de tradicionales partidos de la Cuarta República. Resucitó Acción Democrática, no estaba muerto, estaba de parranda. Resucitó Copay de los nueve de las nueve alcaldías, creo que seis o siete pertenecen al partido social cristiano Copay. No estaba muerto, estaba de parranda. Resucitó el más, tiene una capital de Estado, de las ganadas por la oposición, de las dos, tampoco tanta, de las dos, una le pertenece al partido Movimiento al socialismo y ahí está un nuevo tiempo y está avanzada Progresista como partidos de oposición que, bueno, que participan bajo las normas de la democracia y la constitución. Pero resulta que nuestro candidato, el gobernador electo, Omar Prieto, obtuvo 708.950 votos, o sea que le sacó más de 17.000 votos al guarimbero. Le ganó al guarimbero, ayer a Manuel Rosales y sacó más votos que al guarimbero. Así que cuando vengan a decir, no, que es que Juan, Juan, Juanipa, el guarimbero, ganó, no, papá, Omar Prieto sacó casi 20.000 votos más que tú. Así están las capitales. Miren el caso de Caracas. Y esto es un mensaje también desde la humildad, desde la serenidad con la que debemos recibir esta victoria a todas las fuerzas de la revolución venezolana, a todas. Este es un momento para la unidad de las fuerzas de la revolución. Este no es momento para promover posiciones personales que son siempre posiciones adelantadas. Erika sacó la más alta votación que haya sacado candidato alguno en la historia de la ciudad de Caracas. 493.065 votos, 66,2% del total de votos. La candidata del Movimiento del Socialismo, 104.391 para un 14%, es decir, que Erika le sacó 52% de diferencia a la que llegó segunda. Para los que venían diciendo, no, es que la verdadera candidatura es la de tal, cual y pas cual. Aquí están cual y aquí está pas cual. cuarto y quinto. Tal cual y pas cual, cuarto y quinto. Tercero, Oscar Arnal, que renunció con 72.000 votos. 52% le sacó Erika Farías de diferencia al que llegó segundo. Erika Farías. estos números los queremos presentar porque de inmediato se instala la matriz sobre la debilidad que tiene la democracia venezolana. No existe, no existe en este planeta. Un país con una democracia tan plena como Venezuela. para que me lo busquen. Que me busquen un país que en 140 días haya acumulado más de 30 millones de votantes. ¿Dónde? Es decir, un país donde en 140 días votó el 100% de su población incluido los niños. Pues haciendo nosotros tenemos esa cantidad cerca de un poco más de 30 millones de habitantes. Pues 30 millones de gente votaron en la constituyente, en la de gobernadores y en la de alcaldesas y alcaldes. Ni que decir tiene el registro electoral que en Venezuela es de 19 millones 740 mil. No existe. No existe. En el continente americano desde Canadá hasta la Patagonia no existe un país donde la gente participe y le guste tanto votar como en Venezuela. En Europa menos. En la Unión Europea y el Parlamento Europeo menos. Hay un mensaje claro del pueblo de Venezuela. Claro. El pueblo de Venezuela ya sabe quién está agrediéndolo o quién es el dueño de la Artuday o no fue Julio Borges a Europa a pedir sanciones para Venezuela o no llamaba todos los días y si me desmiente Julio Borges muestro las pruebas que llamaba todos los días a presidentes en el continente europeo para solicitar que no se le vendiera medicinas y alimentos a Venezuela. Desmiénteme. Tengo los testimonios que así lo confirman. Ya el pueblo de Venezuela sabe quién es el que le está pidiendo a Donald Trump que actúe contra Venezuela que intervenga militarmente que intervenga con sanciones económicas. Ya el pueblo de Venezuela sabe porque se toman la foto con Juan Manuel Santos a cada rato entonces si Juan Manuel Santos se niega a vendernos los medicamentos antimaláricos y los medicamentos para las diabetes tipo 2 la gente dice pero tan amigo de Venezuela no será será amigo de Julio Borges o de Leopoldo López o de Gabriel Radoncki pero de Venezuela no igual Maduro fue y compró los antimaláricos en la India y compró las dosis que se necesitan para los pacientes con diabetes ya el pueblo sabe quien está escondiendo los alimentos ya el pueblo sabe que la jugada del dólar guarimbero es precisamente para tratar de doblegarnos y está pasando exactamente lo contrario ustedes verán si siguen en esa pero evidentemente no les está dando ningún resultado muy por el contrario están generando un sufrimiento innecesario al pueblo de Venezuela que ayer les dijo quiero paz quiero democracia quiero seguir viviendo en un país independiente soberano y quiero seguir siendo chavista con mucho gusto contestaremos las preguntas buenos días iniciamos la ronda de preguntas con Andreina Ríos de Venezolana de Televisión ¿cómo está? buen día ministro hola ¿cómo está? bien gracias quisiera saber más ministra será usted dígame quisiera saber que usted en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente dijo que el chavismo recuperó su votación histórica hoy usted dice que estas elecciones municipales son las más la más grande victoria que ha obtenido en participación con un total de 47,36% quisiera saber qué lectura le da la revolución bolivariana el chavismo le da a este triunfo sobre todo en materia económica económica sí mire el en efecto después de la derrota que sufrieron las fuerzas de la revolución venezolana en la elección parlamentaria del año 2015 la derecha venezolana se planteó dos estrategias uno la guerra económica como elemento principal de campaña lo de la última cola es el correlato publicitario de lo que ellos hicieron lo de esconder los alimentos lo de disparar el dólar mentiroso guarimbero y también lo de acaparar y lanzar para Colombia alimentos y medicamentos y combustible ese fue el planteamiento de su estrategia de campaña en el caso de la oposición y lo segundo fue el derrocamiento violento el fast track con el que intentaron acabar con la constitución de la república bolivariana de Venezuela que hizo el presidente Nicolás Maduro a partir de lo que nos enseñó esa derrota establecer un proceso de protección al pueblo de Venezuela de allí surge los CLAP el carnet de la patria la gran misión de abastecimiento soberano y en profundidad el carnet de la patria es el gran protector el gran escudo protector contra la agresión económica que promueve la oposición venezolana y el pueblo de Venezuela se ha dado cuenta y hay un mensaje claro de futuro del pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela con claridad le está diciendo a la derecha bueno con esos amiguitos Donald Trump Michel Temer Juan Manuel Santos Mariano Rajoy dígame Mariano Rajoy yo no sé qué va a decir Mariano Rajoy de estas elecciones en Venezuela protegemos tanto la elección el sistema electoral la consulta al pueblo que incluso cuando son ilegales las protegemos también la derecha convocó un plebiscito ilegal una cosa que llamaron plebiscito el 16 de julio y nosotros no le caímos a patadas ni a piña a los viejitos como se hizo el señor Rajoy en Cataluña hay un hay un hay un hay una apuesta del futuro porque si no cómo se explica usted que ayer el 70% de los votos fueron para la revolución venezolana cómo se explica eso nunca antes habíamos obtenido esta victoria si usted traspola proyecta esta victoria a una elección ponga usted elección presidencial ponga usted que participa poco menos del 80% de la población estamos hablando de más o menos 16 millones de votantes 16 millones de votantes el 70% son 7 por 6 42 son 11 millones 400 mil votos si hiciéramos la proyección de este resultado de este porcentaje a una elección presidencial así de tremenda es la victoria que tenemos que saber administrar muy bien hay un mensaje claro la gente dice problemas claro que hay problemas pero aquí no hay nadie que me esté cuidando y protegiendo más que Nicolás Maduro eso es verdad también eso es una verdad objetiva para eso los clap para eso el bono navideño el cestatica del niño Jesús y lo que viene que muy pronto se entrarán los venezolanos de lo que viene imagínense ustedes si estamos en 70 imagínense lo que va a pasar cuando venga lo que viene siguiente pregunta continuamos con Liz Flores de Benevisión ¿cómo está Liz? buenas tardes cansada ayer la vi saltimbanqueando de centro votación en centro votación en principio tomando en cuenta que era una elección local hasta que punto cree usted que incidió lo que es la gestión de los alcaldes también de una manera u otra en lo que fue el resultado electoral eso por una parte por la otra hemos visto en los últimos días algunos líderes chavistas que han manifestado que para alcanzar la estabilidad económica primero también es necesario alcanzar la estabilidad política a la luz de estos planteamientos yo le pregunto su opinión personal porque sé que esta no es área de su competencia pero si quisiera conocer su opinión con respecto a la posibilidad de adelantar las elecciones tomando en cuenta el factor que dice que es necesario primero alcanzar la estabilidad política para después ir hacia la estabilidad económica y dado la urgencia que existe para la situación económica usted consideraría necesario adelantar las elecciones mire Liz la primera parte de su pregunta es mucho más sencilla que la segunda en efecto las elecciones en cualquier parte del mundo las elecciones locales o las elecciones regionales o las elecciones parlamentarias son una referencia de las fuerzas políticas en cada uno cuando el parlamento inglés tiene elecciones y sale Jeremy Corbyn y dice ganamos a pesar de que sigue siendo una primera ministra conservadora quiere decir que crecieron las fuerzas de Jeremy Corbyn en la Gran Bretaña en este caso es evidente que juegan factores locales pero el factor que principalmente jugó el día de ayer fue el factor nacional porque si no no se hubiera dado un resultado tan uniforme como el que se dio el día de ayer sacamos 6.517.605 votos el 70% del total de votos de estos 6.517.000 5.800.000 quizás un poco menos corresponden al Partido Socialista Unido de Venezuela y el restante se distribuye en los partidos aliados de la revolución venezolana es decir que hay un claro mensaje nacional también es verdad que se castigaron gestiones de alcaldes opositores que en lugar de cuidar a la gente que en lugar de recoger la basura que en lugar de cuidar el ornato y el espacio público se dedicaron a alentar guarimberos se dedicaron porque incluso incluso a pesar de que la oposición ganó en municipios como Chacao como Baruta y como El Latillo esos candidatos que ganaron actuales alcaldes electos se cuidaron mucho de alejarse del discurso guarimbero de Capriles Radonsky o de Freddy Guevara al contrario me consta que el alcalde de Chacao varias veces ha señalado que no va a permitir situaciones de violencia en el municipio de Chacao el actual alcalde electo que era el alcalde encargado es decir que tontos no fueron y se dieron cuenta de que la torta que puso Capriles Guevara Pizarro etcétera o Cariz se las cobró el pueblo el 15 de octubre o Cariz recibió una estruendosa derrota en manos de Héctor Rodríguez y Capriles Radonqui también además si algo hay que decir es que la revolución se buscó sus mejores cuadros cuadros jóvenes renovó casi toda su plantilla de candidatos de alcaldes a las alcaldesas y alcaldes gente que va a llevar sangre nueva oxígeno a las gestiones y que además principalmente va a trabajar así con el presidente Maduro pongo un ejemplo muy concreto el transporte con el transporte han pasado dos cosas nos quemaron y nos deterioraron más de 500 unidades de transporte con motivo de la guarimba entre marzo y julio de este año 2017 pero al mismo tiempo tenemos información de que están siendo pagados líneas privadas de transporte para que no le presten el servicio a la gente ajá bueno ahorita hay 308 alcaldes que junto a los nueve alcaldes de oposición van a venir el 16 de diciembre ya el presidente los convocó por cierto la anterior reunión que hizo el presidente Maduro con los alcaldes del chavismo y de la oposición en el 2013 fue el 16 de diciembre que los convocó a Ledesma a Ceballos y le dijo vamos a trabajar juntos y ellos lo entendieron al revés en el 2014 la salida de Leopoldo López 43 muertos entonces es claro que estos estos alcaldes electos con el presidente Maduro vienen a eso a renovar la flota a recuperar la flota que se deterioró que se dañó o que quemaron a resolver de manera definitiva el problema de transporte a atender el problema de desecho sólido de manera integral porque no se puede hacer si no es así de manera integral las propuestas de grandes planes para las ciudades para nuestros pueblos yo auguro un porvenir maravilloso para las alcaldías y para las ciudades y pueblos y para los municipios los 335 municipios del país el mensaje del pueblo de Venezuela ayer estuvo muy claro respecto a la estabilidad política Liz le respondo brevemente ya hay estabilidad política en Venezuela ya existe el principal elemento de la estabilidad política de un país es la paz después de la paz todos los otros elementos y la paz este país la conquistó a punta de votos en otros países lamentablemente la paz se ha conquistado a punta de balas aquí fue a punta de votos a punta de votos dijimos queremos paz el 30 de julio del 2017 a punta de votos los escogimos los mejores y las mejores para que fueran gobernadores y gobernadores y a punta de votos ayer terminamos de aclarar el panorama político social y económico de Venezuela con la elección de los 335 alcaldes y alcaldesas ni un solo percance ni un solo evento muéstrenme qué país de este continente hace elecciones sin que se presente un solo percance la única vez que ha habido violencia en elecciones en elecciones en Venezuela en los 18 años de revolución bolivariana que llevamos ha sido cuando la oposición ha promovido esa violencia y la ocasión en que más violencia ha habido en Venezuela en una elección fue el 30 de julio del 2017 donde trataron de impedir el voto de la población y a pesar de las balas a pesar de los cierres y de las trancas el pueblo salió a votar es decir la estabilidad política ya hay y en base a la estabilidad política que hay se vislumbra un 2018 muy prometedor muchas gracias vienen a palabras de gracias gracias Gracias.